¿Cuántos productos para el cuidado de la piel he probado alguna vez? Seguramente te sorprendería si te dijera cuántos productos para el cuidado de la piel he probado alguna vez. Son demasiados para llevar la cuenta y todos prometen una apariencia más sana y bella. ¿Pero cuántos de ellos ayudan no solo a vernos sanos, pero realmente a ser más saludables? Para lograr eso, busque algo que tuviera un efecto en la piel desde adentro. A nivel celular, que es donde realmente inicia todo. La tecnología patentada de señalización Redux de Renu28 me ha enseñado una diferencia visible en toda mi piel, haciéndola realmente más saludable. Se trata de un gel natural que emplea esta tecnología de vanguardia para rejuvenecer y fortalecer las células ante los daños diarios del medio ambiente. Renu28 me ha enseñado que la salud de mi piel, como todas las cosas buenas, viene desde adentro. ¡Gracias! Lice! 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 Gracias.